Bueno, acá tenemos el caso donde nos ponemos a ordenar una carpeta específicamente en nuestra computadora que puede ser viajes. Muy recomendable tener la carpeta viajes para poder planificar y proyectar lo que vamos a hacer y también entender de que es un proceso repetitivo, que muchas veces pasa lo mismo a la hora de ordenar un viaje. En este caso lo que pasó es que hay un viaje donde había archivos sueltos, se empezaron a hacer las carpetas en el caso de 2019-02 Cuba, se empezaron a hacer las carpetas de lo que siempre hay que tener para un viaje, una visa, los pasajes descargados, cuando uno compra el seguro muchas veces nos dan cuponeras de descuento, la reserva de hospedaje o documentos que tengamos descargados en el momento y que después necesitemos tener offline. Y planeando un nuevo viaje directamente ya se crean las carpetas vacías y se respeta ese estándar y en todo caso se va alimentando el estándar. Esto sirve mucho para la organización de viajes, ya sea organización de guías de viajes, personas que organizan viajes de turismo, entender y nombrar las carpetas donde siempre te llega algún archivo, la fotocopia de los pasaportes, la información del contacto, si tenés la tarjeta de crédito, guardarlo en un lugar por cada cliente, por cada viaje, por cada proyecto, es clave para poder mantenerlo en el tiempo y así organizar muchos viajes. Este puede ser un caso individual o puede aplicar a un caso laboral. Poder hacer el mapa del recorrido, poder mostrárselo antes a la persona, hacer una página en el momento que sirva para tener un resumen de todo el viaje, si es un viaje grupal, siempre y cuando a nosotros nos interese este mundo de organizar, estas herramientas van a ser muy útiles. Acá específicamente se está usando mucho Google Drive y lo que va llegando en el email. También en los mapas hay una herramienta que es My Maps, en los pasajes es un PDF, seguramente el seguro médico también va a ser un PDF, Visa puede ser una foto del papel literalmente si es que nos entregan algo en el inicio del viaje o cuando sacamos el permiso, si es que necesitan permiso por el viaje. Con respecto al operaje también puede ser un PDF o puede ser una foto de un papel que nosotros tengamos en la reserva. Lo ideal de todo esto es que tengamos la información offline. La carpeta donde tengamos el pasaporte y el DNI escaneado también está bueno. Así que bueno, esto es un poquito qué se puede hacer con el ordenamiento de carpetas para aprovechar en un viaje.